Chau, chau. Orwa. Pasaba con mis amigos con toda la data del deporte. Nos quedó algo afuera, pero bueno, tampoco le vamos a robar mucho tiempo. Imagínate que hasta ahora la gente está comiendo. Yo me imagino cervecita picada, viendo cómo se están matando. Para mí te ganaron de mano igual, ¿eh? Y yo no podía hoy. Y aparte de estar chifada, la tele me quiero poner. No, pero nos ganaron de mano, ¿viste? Que antes hubo picada, acá llegamos tarde. Sí, yo no estoy tanto en la onda de la picada. Yo ya llego a dormir. No caso. Ah, bueno, pensé que me ibas a tirar otra cosa. No, 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 porque abuelo siempre, 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 siempre. Amigos, llegó un momento de la verdad. Hay gente que la está viendo por Facebook Live. Allá está, la camarita. No, se pierde la sorpresa. Bueno, o sea, tiene una presentación que se lee sola, te digo, ¿no? Pero actriz, cantante. ¿Podemos decir modelo también? Ponele. Ponele. Familia de artistas. Este, por eso acá está Tatatán, que es un grosso que le quemé la cabeza durante, creo que, desde que empezamos hasta hoy, hace como seis meses que le voy quemando la cabeza por el pibe. Este, 1.3 millones sigues en Instagram. Tomá, pa' vos. Sí, yo creo que llego a los 13, 14. No, yo no subo a los 300. Decenas. Estamos hablando de decenas igual. Bienvenida, Amalia, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes. ¿Cómo te trata este viernes a la noche? Hoy, solcito. Estuvo lindo como para relajar, temprano. Sí, hoy la verdad que estuvo lindo el día. Veníamos mal. Veníamos pidiendo la primavera que nunca llegaba. Hoy llegó. Bien, la verdad que estoy muy contenta. Ahora seguramente me voy a ir a cenar después de acá. Sí. Con hambre. Es como que estamos todos, viste, esperando y bueno, ya nos vamos. Pero estoy muy contenta porque, bueno, el viernes que viene lanzamos la próxima canción con videoclip. Se llama Invencible, no soy. Y hay algo muy lindo que es que hacemos el 22, o sea, la canción sale el 25 en todas las plataformas. Pero el 22 hacemos como un encuentro con fans, con seguidores, donde vamos a pasar el videoclip en exclusiva para que lo vean por primera vez conmigo. Guau. Antes que todos. Eso es el 22, martes 22, en Matienzo. Que es en Pringles 1249. Centro de Cultura de Matienzo. En el famoso C.C. Matienzo. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Están todos bienvenidos. La entrada es libre y gratuita. ¿Hay capacidad limitada o...? Sería un excelente problema. Me encanta. Yo, una de las preguntas que me dispara de eso es, ¿se van a filmar? ¿Va a ser como una especie de filmación de cuando todos se vean su reacción de cuando lo vean? O sea, ¿ustedes seguro que ya vieron el previo antes de lanzarlo? Sí, lo vimos ayer, de hecho. Nos quedamos, terminó y nos quedamos en silencio porque no podemos creer que esté tan bueno. Ok. La verdad, así que se viene un video. O sea que cuando se haga el backstage, cuando se haga ustedes, viéndolo en esa... ¿Van a tener una pantalla de, no sé, 4K mínimo? Sí, sí. ¿No 8? 8K. Qué lindo. Sí, la verdad que nos quedamos súper sorprendidos. Fue un día re agotador el de la filmación. Terminamos, bueno, es con bailarines, que son unos genios. Terminamos todos empapados y todos manchados. Así que fue un día heavy, pero eso dio resultado. La verdad que estamos re contentos con lo que vimos ayer. Y no podemos esperar a que ya todos lo vean. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto fue de rodaje? ¿Fue un día entero? Fue una jornada. Una jornada. Sí, sí. Qué lindo cuando todo sale bien. Sí. Sí, fue un poco agotador porque hicimos primera jornada de este video y al día siguiente hicimos otra jornada del otro video que sale en noviembre. Falta un poquito más. No, noviembre está acá a la vuelta. No tanto. Bueno, pero es más para el 20 de noviembre. La ansiedad hace parecer que como que los días son más largos. Sí, sí. Es terrible. Sí, sí. Es terrible. O sea, este fin de semana, yo digo que si yo el martes hablo de estar, no manches, imagínate ella que tiene que estar el otro martes todavía. No, yo no puedo más. Con todo el fandom que debe estar. Sí, sí. Lo quiero ver, lo quiero ver. La verdad que estoy re ansiosa por sacar el tema y también por el evento del 22, que es re lindo. Aparte es como, vamos a hacer un acústico íntimo, vamos a pasar el video, vamos a cantar las canciones con todos y eso es re lindo porque un montón de gente que me acompaña, a mí me encanta poder integrarlos un poco en el proyecto y está juntada así, invitándolos a cantar conmigo y a ver este videoclip que en realidad es la tercera canción que yo estoy lanzando, pero es el segundo videoclip que hicimos, entonces que hacerlo formar parte de eso es muy lindo. Sí, porque el primero es Dos Copas. Dos Copas, sí, sí. Y después sacamos esta historia pero con un videolíric. Está como más de moda ahora el videolíric, ¿no? Está como para que te la aprendas así. Sí, sí. Digo, igual subo más nervios el videolíric, a veces subo más que el video común. Está bueno el videolíric, la verdad. Ahora, sí, pregunte. Yo andaba chusmeando un poco tus videos, el feed más que nada, vos sos mucho de pedir a la gente que te sigue que te dé una devolución, sos como, hacés que la otra parte, los que te escuchan, formen parte del trabajo final también. Sí. ¿Cómo te gustaría que...? Vale, lo preguntaste abiertamente, ¿les gustó el video, les hizo sentir algo? Sí, a mí me gusta eso porque al escribir yo los temas y plasmar un poco mis sentimientos y mis historias en las canciones, me parece muy lindo ver cuando la gente se siente identificada y me pasó mucho de recibir muchos mensajes con gente contándome sus propias experiencias y sus propios recuerdos que les trajo lo que yo un día escribí en casa. Entonces eso es una sensación súper linda. Yo siempre le digo a la gran mayoría de los cantantes que me ha tocado entrevistar que la homogeneidad y la simbiosis que hay con la música, quizás me lo plasmo en lo personal. Me pasa que me hizo acordar a alguien que yo quise mucho durante casi dos años y no nos hablábamos hace, no sé, un año y medio, dos, pero no nos peleamos mal y sin embargo vos escuchás esta historia y decís, me pasa, es lo que me está pasando ahora. Y es una relación donde uno está como simbiético con el artista pero al mismo tiempo, no digo que está lejos porque vos con tus followers tanto en Twitter como en Instagram sueles jugar mucho, o sea, estás activa todo el tiempo, respondés a todos, pero es como que llegás a una fibra de cada uno y debe estar bueno tener 1.3 millones de polinos y de britos que te dicen todo lo que te pasa, ¿no? Y la verdad que cuando se sienten identificados con la música es hermoso. Sobre todo para mí que es mi primer disco, estoy entrando en este camino, más allá que estudié mucho, es como la primera vez que estoy realmente entrando en carrera y trabajando con la música, más allá de la actuación. Entonces que eso empiece a pasar ya desde ahora es súper fuerte. A mí me emociona un montón escuchar que las letras y que las melodías gustan y que sobre todo que identifican o que traen recuerdos o que calman. Mucha gente me escribe y me dice, estaba en un mal momento y esta canción me hizo bien y eso para mí todavía es un flash, la verdad. ¿Es como un logro que vos lo veías como lejano y te llegó como muy de golpe? Sí, es como que de repente se materializó todo. O sea, estuvimos un tiempo, o sea, yo compongo y escribo desde muy chica y tenía bastante material en casa, pero bueno, eran todas maquetas, ¿no? Y cuando de repente empezamos a producirlas con todo el equipo, las empezamos a grabar y de repente ya están saliendo y la gente ya las está escuchando, y es como un sueño, ¿no? Que haya pasado todo así, en realidad de golpe, pero no es de golpe, porque hubo mucho trabajo atrás y fue mucho tiempo, pero es muy loco. Yo me acuerdo cuando estábamos en radio con vos, la primera vez que te sacamos al aire, que ahí hablaba con tu viejo, que él también es un grosso, porque él también le quemé la cabeza, porque yo creo que nuestro trabajo es como que le quemamos la cabeza a todos, prensa, pero todo. Pájaro carpintero. Sí, terrible. Y estabas haciendo la llamada en ese entonces. Sí. Y ahí nos dijiste al aire que ya estabas preparando el disco que salía al bloque, después viniste a la radio. Sí. Es como que fue todo en muy poquitos meses. La verdad que este año fue re intenso. El disco lo terminamos de grabar a fines del año pasado, así que lo teníamos ahí preparadito para ir lanzando, porque nuestra idea es, bueno, lo que estamos haciendo es lanzar un par de canciones como singles y después ya en noviembre lanzar todo el disco entero, son 10 canciones. Pero en realidad lo terminamos de grabar el año pasado. Y sí, la verdad que este año empezó así, empezamos como, bueno, lanzando el disco. Primero fue Dos Copas, también estuvo la obra, también hubo una peli en el medio y también grabé una serie. Entonces fue como todo muy del host. Fue muy de golpe este año, desde que empezó, la verdad que sí. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte, porque la verdad que hoy en día poder trabajar y poder trabajar de lo que te gusta es todo. Es hermoso. Sí, la verdad que sí. A mí me llegó mucho una parte de esta historia donde hablás de que cuando esa persona especial se va, todo se vuelve gris. Es como que fue realmente una de las partes que más me llegó, por lo menos, de esa canción. Tenés otra canción también, Moestras, se la dedicaste a tu pareja. Tenés otra canción también que le dedicaste a tu hermana. Acá me están pidiendo que te pregunte cómo surgió. Bueno, mi hermana tiene 16 y es una edad súper insegura, digamos, con todo. Sobre todo hoy en día también con las redes. Es como que ella todo el tiempo se está comparando con los demás y todo el tiempo está... Yo me di cuenta un poco de que hoy en día, sobre todo los adolescentes, pero creo que mucha gente también, se empieza a autodefinir según la mirada de los otros y se pierde un poco lo que es uno, lo que realmente es. Entonces, bueno, esta canción se llama Encontrarte, sale en noviembre. Fue el videoclip que filmamos el otro día. Y bueno, habla de esto, de encontrarse con uno mismo desde uno mismo otra vez. Desde sus pasiones, desde lo que le gusta hacer, desde el amor propio, desde quererse otra vez a su propio cuerpo, a su propia personalidad, desde el amor con la gente que te quiere y la realidad, ¿no? Y no tanto esta superficialidad que estamos acostumbrados hoy en día, como la estamos naturalizando y no está tan bueno. Claro. Y es como que tenés un estereotipo y te bomban en las redes todo el tiempo, más en Instagram, que es como más banal, en cierto modo, en Instagram, ¿no? Y como que todo el tiempo tenés que tener una estética determinada, una foto con un determinado ángulo y filtro. Sí, tal cual, sí. Y eso, para mí, aumenta mucho la inseguridad de la gente. Eso me da a preguntarte si tu personaje en 100 días te ayudó mucho más a este tipo de composición de canciones, porque en un momento el personaje le hacía bullying al personaje de Mighty y demás, y digo, uno, cuando, uno, yo no soy actor, ¿no? De cada vez la me voy a decir uno. Cuando se compone un personaje, se estudia mucho a la personalidad de ese personaje, digo, ¿eso te ayuda también a plasmarlo en letras? Sí, yo creo que todo lo que hago en mi vida es lo que termina después de eso, terminan haciendo una canción. Es lo que termino escribiendo desde mis propias experiencias y también de experiencias de ficción, y quizás algunas ficciones, algunos personajes que interpreté pueden haber interferido en esas historias que salen, ¿no? Sí, bueno, esta historia de Emma y Juan empezó con mi personaje haciéndole bullying, y yo me puse a pensar por qué alguien hace bullying, y bueno, justamente Emma tenía una familia súper cerrada, ella no podía aceptar quién era por su familia, entonces es importante también saber por qué alguien molesta a otro, porque si no uno, una persona que está bien y que tiene seguridad, no tiene por qué estar molestando a otra persona. Entonces uno cuando alguien lo jode, no se lo tiene que tomar tan personal, sino en realidad tiene que entender que a la otra persona le está pasando algo, y que no uno se tiene que sentir inseguro por lo que otra persona te dice, porque en realidad es esa persona la que tiene el problema, no uno. No, exactamente. Lo más importante, y te dejo preguntar, ¿actuó tu hermana en el video? Actuó mi hermana en el video, sí, sí, sí. Fue muy emocionante el momento en el que actuó mi hermana en el video. ¿Es la primera vez que actuamos juntas? Es la primera vez, ajá. Qué lindo. Sí, sí, sí. Hay que esperar en noviembre. Es un video muy, muy lindo, muy, muy lindo. Yo más que nada quería abordar si tenés una opinión al respecto sobre, bueno, me quedé con algo que decías de que, bueno, esta canción que hiciste para tu hermana, en la cual, bueno, decís que muchos adolescentes están definiéndose en este momento, es una edad clave. ¿Vos creés que en algún momento se pueda, se termine con esos estereotipos que venimos arrastrando de hace décadas quizás, con el tema de la estética, con el tema del cuerpo, con todo esto? ¿Vos pensás, sos optimista al respecto, si se va a terminar esto en algún momento? Y yo creo que sí. Sí, sí, porque por lo menos las generaciones más de la edad de mi hermana, las más chicas, creo que hoy en día la pasan un poco mejor de lo que la pasé yo, y creo que yo la pasé un poco mejor de lo que la pasó mi mamá. O sea, todos los estereotipos se empiezan a ir lavando de a poquito, con mucho esfuerzo, con muchas luchas también que hay y hubo. Entonces sí, la verdad que es un deseo para mí, ojalá todos puedan sentirse parte del mundo siendo quienes son, y felices con quienes son. Si tuvieras que hablarle a estos chicos, por decirlo de esa manera. A esta generación Z, como salís ahora. Sí, a esta generación Z, igual los chicos ahora muchos están como que nada en casa, ¿viste? Pero, ¿qué les dirías? Les diría que, primero les recomiendo un libro, que se llama Los Cuatro Acuerdos, que está muy bueno, leanlo, a mí me hizo muy bien. Y también les diría que, bueno, que traten de que el centro de su vida no sea tratar de ser alguien más, ni la superficialidad, ni ver qué fotos suben a Instagram. Que saquen eso del centro de su vida porque no es lo importante. Que traten de salir, de estar con sus amigos, de estar con su familia, de hacer lo que les gusta, de no permitir que nadie les diga que no son suficientes para algo porque es mentira. Y bueno, que cada uno, dentro de sus condiciones, puede hacer lo mejor posible para cumplir las metas que tenga. Esto lo vamos a cortar. Lo vamos a usar de separador. Está bueno, me gustó. Vamos a descomprender un poquito, antes de cantar. Si yo te pregunto, sábado a la noche, más allá de que tuviste un año un poco fatídico, ¿se sale la aplicación de comida? ¿Se ve una serie furiosa? ¿Qué hacemos? Mira, yo siempre, generalmente, estoy del lado de la serie con la comida, pero me gusta salir igual. O sea, cuando salgo, la paso re bien. Pero, no salgo tanto. Más serie, más serie de la cama. Más serie, sí, sí, sí. ¿Salado o dulce? ¿Sabes que siempre fui salado y últimamente estoy re dulce? Está bien, está bien, es un buen lato. Y sé que me antoja lo dulce todo el tiempo. Ok, o sea que si... El helado, sobre todo, el helado mortal. ¿Qué sabores? Vamos a lo importante, vamos a lo importante. Acá, mira, ya que los portales hacen notas de cualquier boludez, vamos a lo importante. ¿Qué sabores de helado? Sí. No, crema del cielo, es crema americana con colorante. Está, nos vamos. Hasta el rato, el helado identístico, el helado identístico. Menta granizada, no, bueno, no. Los metas granizados todos la odian, pero a mí me gustaba. Ahora me cansó. Igual no es mi favorito. Mi favorito, dulce de leche granizado. Sí. Van a split. Bien, bien. Coco con dulce de leche. Bien, vamos con el coco. Sí. Y todo con dulce de leche. Sí. Y San Bayón, San Bayón. Ahí te pasó. Otra Montana. ¿Tra Montana? Ahí. Mascarpone. Mascarpone también. Sí, también. Y maracuyá también. Bueno, todos, no sé. Sí, también. Creo que hay uno que no me guste, ¿eh? Es difícil pensar uno que no me guste. Bien, famoso Quirotos al Rú. O sea, es que creo que si lo pruebo me gusta, te juro. Está bien, está bien. Haciendo los números son como cuatro kilos de helado, más o menos. Bueno, que alguna heladera nos traiga. Bueno, la pedimos. Y si te tiro por lo salado, ¿me vas a la milanesa, grosa, napolitana o algo más light? Me gusta mucho el sushi. El sushi. Pero últimamente estoy medio vegetariana. ¿Medio vegetariana? Medio, un poco. Es difícil dejarlo. Estoy entrando en el vegetarianismo. Hoy estoy mal. Es viernes. Desde abril que no estoy comiendo carne. Pero pescado, muy cada tanto como. Pero unos vegetales asados me encantan. Y soy muy adicta al puré de calabaza, por ejemplo. Bueno. De hecho, muchas veces me pongo naranja porque como mucho puré de calabaza. Es real, es real. Por el caroteno. Sí, claro, por supuesto. Se pone el apil naranja. Sí, claro. Igual te digo que todos dicen que los conejos ven bien por la... Zanahoria. Por la zanahoria. Bueno, yo tengo un conejo. Sí, es verdad, tenés un conejo. Es una linda mascota el conejo. Es real linda mascota. Yo estoy en el vegetarianismo hace un tiempo ya, no por hacer cartel de nada, pero es difícil. Lo más difícil igual es el veganismo, el tipo de dejar el queso. Sí, el veganismo. Sí. Bueno, yo muchos lácteos no como. En realidad cuando tomo leche, o sea, café con leche, lo tomo con leche de almendra o de soja. Ay, no. Cada tanto. Igual vieron que últimamente hay como una movida... Pero no soy vegana, no puedo decir que soy vegana. No, pero viste que hay últimamente una movida que promueve este tipo de estilo de vida para reducir la huella ecológica, que es una de las problemáticas que más atraviesa hoy al mundo, es una inminente crisis ecológica que se está viviendo, que se está sintiendo. Bueno, mismo pasa con el clima. Sí. Sí, yo lo hice como un poco por todo, ¿no? Como que, no sé si es como medio por, bueno, por el medio ambiente, por los animales y también como por un bienestar de que me empecé a sentir mejor sin comer carne, la verdad. Esto, acá el bocho funciona mucho mejor. Sí, terrible. De hecho, a mí me funciona así. Llego a comer carne y ya el otro día fue un asado, por ejemplo, y el olor a carne ya o sea, no me gustó y yo a mí me encantaba el asado, pero me encantaba el asado. Y ahora ya no. La tibia que decías, uy, sentí el olorcito y ahora ya no. No, no, no. De hecho, nunca me imaginé ser vegetariana, jamás. No, yo tampoco. También me pasó un momento, otro me dejó degustar la carne. Ahora, si hay parrilla, morrón, huevo adentro y listo. Sí, me encanta. O sea, ahora es como que los vegetales les tengo un amor especial ahora. No, chicos, yo no los voy a acompañar ahí. No, y tatán tampoco, ¿no? No, me encantan las verduras, pero también me encantan las verduras. Sí, no. May. Hay Nutella. May es vegetariana como yo. May, sí, sí. Está bien. Yo creo que uno tiene que empezar a tomar conciencia. Yo de a poquito estoy dejando todo lo que es descartable y plástico que va conmigo de todos lados. Igual lo voy a decir, ¿eh? Sí. Yo no estoy en contra del consumo de carne, sí, de la industrialización de los animales. Sí, totalmente. Eso sí. Sí. Ahí te banco. Si pudiéramos tener animales que tengan vidas dignas, para mí sería diferente. Ahora se está estudiando para hacerlo, digamos, de manera artificial. Artificial. Carne de artificial. Sí. Carne cultivada en el laboratorio. Eso me da un poco de... Daco, sí. Igual, por ejemplo, el seitan o el tofu y eso. Bueno. Pasa que viene de China y hay un cuestionamiento bastante fuerte sobre eso porque hay productos falsificados. Hacen... Vegetales a la parrilla y voy a traer un ternero y lo voy a dejar al lado de la parrilla. El que quiera comer, se sirve. Ahí tiene. ¿Te da la sangre para matar a la vaca? Dale, dale, dale tranquilo. Sí, muy de acuerdo. Totalmente. Está muy bien. Totalmente. Si tuvieses que... Sí, no, porque estaba pensando cómo formó la pregunta. Si tuvieses que decirme un ascendente musical, además de tus favoritos, como lo has mencionado en otras notas, Natalia de la Furcada, Demo, en La Ferté, ¿quién sería alguien más que tengas como referente? Amy Winehouse. Amy Winehouse. La amo. El club de los 27. Sí. Qué tristeza. Sí, tremendo eso. Qué tristeza. Te quedan cinco. Curcumain. ¡No! ¡Tatán! ¿Qué? Para llegar a los 27. No, ¿por qué? Quedan cinco para llegar a los 27. A mí me sobran diez. No, pero también los números. Sí, no, pero... No se me interprete. ¿Qué tristeza? No se me interprete. No, 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 está bien. Y si tuvieses que elegir alguien para hacer colaboración, que no sean ellos, estas fans o estas ascendentes tuyas. ¿Para hacer colaboración? Sí. Un famoso fit, un... Sting. Guau. Qué bueno. Está bien. Vos me pediste que imagina, imagino. No hubieses dicho, hoy me llamó. Ah, qué bueno. Ah, listo. No, decíle que estoy medio ocupada. Hoy no puedo. Dije que tengo que ir a la radio, perdón, flaco. No, está bien. Y si tuviese que elegir un artista nacional. Nacional, bueno, Charlie. Sí. Sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, Charlie. ¿Para cuándo la Biopic de Mali Narváez? ¿La Biopic? Sí. ¿Viste que ahora está de moda al hacer la vida de los cantantes? Ah, sí, sí. Tipo el Bios. ¿Biopic? ¿Se llama? Ah, yo tenía como Bios solo. Bios es el programa. Salió una de Charlie hace poco. La de Charlie, ahora está la de... La de Cerati, está la de Charlie y salió la de Spinetta. La de Spinetta. Un poquito. Sí, sí. ¿Para cuándo una Biopic? Y cuando tenga una trayectoria así como la de ellos, todavía me falta. No, pero uno siempre vive. Ojalá, ojalá, ojalá alguien me quiera hacer la vida a mí. Yo creo que puedo hacer un libro de las cosas. Que tengo 25, puedo ver si te cuento. No es ATP. Bueno, todas las personas en realidad pueden hacer su video. Puede. Sí, se puede. Yo paso. Bueno, quiero que nos regales la canción que más te gusta y que quieras cantar. Si pido, pido, pero... A ver. Y yo quisiera esta historia. ¿Esta historia? Sí, así yo te lloro en vivo. Acá les gustan dos copas. Bueno, hagamos dos copas. ¿Quieres hacer dos copas? Sí, hagamos dos copas. Bueno, la que quieran. ¿Cómo quieran? ¿Dos copas? Bueno, a dos copas. ¿Te decepciono? No, para nada. Chicos, Mario en Rabay, dos copas, aquí, en Dando en lo que está. Sí, hagamos dos copas. Sí, hagamos dos copas. Sí, me senté. Te hace bien la letra que me vas a cantar. No sé ni cuánto falta, ni qué atajo tomar esta vez. Te lastimé, lo sé. Y lo hiciste también. Vamos que no y que sí, pero es así. Mentir no sirve más. No voy a postergar. Ya basta de negar, disimular. Y hacer como que la, 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 la. No pasa nada, la, 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 la. Mientras se acaban. Buscas que yo cambie mi forma de actuar. Y yo que repienses, no vuelvas a errar. Así dos horas más. El déjà vu más largo y más real. Te lastimé, lo sé. Y lo hiciste también. Vamos que no y que sí, pero es así. Mentir no sirve más. No voy a postergar. Ya basta de negar, disimular. Y hacer como que la, 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 la. No pasa nada, la, 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 la. Mientras se acaba, la, 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 la. No pasa nada, la, 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 la. Mientras se acaba. Mientras se acaba. Bravo, 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 bravo. Quiero que sepan que la cante todo, chicos. Sorry. Algunas preguntas de los fans. ¿Cómo se va a llamar tu disco? Lena. Lena, sí, solo. Se llama Lena, sí, sí. Vamos a lo importante. ¿Va a ser de CD digital y físico? Ajá. Si lo quieren, si lo quieren, si lo piden. Si quieren, si quieren los físicos y los piden, los hacemos. Oye, para mí es un lujo un CD físico. Entonces los hacemos. Sí, 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 sí. Hay... ¿Tenés un reproductivo, vos? Yo, sí. Yo tengo. Sí, chicos, sí. Sí. Yo soy de los clásicos todavía. De hecho, tengo como un mini estudio armado y tengo todavía una compactera. Hermosa. Mirá. Esta no trae. Esta es más nueva, no trae. Pero anterior sí. Pará, tengo otra más. Otra más. Otra más. Sí, hay un montón. La verdad que tenés un super fan que lo amo. Qué lindo. Yo también los amo. Son lo más. Aparte me hacen reír mucho la noche. Cuando no puedo dormir me pongo a leer y son muy graciosas. De verdad. Son ingeniosos también para escribir cosas y hacer chistes. Yo me cago. A la noche. A lo que ponen. De una foto de tuya te hacen un meme en dos minutos. Sí, sí, sí. Es horrible eso. Sí, sí. Son lo más. Son lo más. Yo creo que no soy nadie. Son los memes que me hacen a mí. Me destrozan a mí los memes igual. Me tengo que reír porque si no me tengo que poner a joder. Sí, sí. Hay que reír. Hay que sumarse con el humor. ¿Sos de las películas, Lena? Sí. Lena. 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 No, no, pero... Mara mía, mara mía. La conozco hace una hora, a mí. No, no. No, viste que leo, escucho y me pierdo. Una de las películas, hace poco vi el Joker. El Bromas. Me encantó, el Bromas. El Bromas. El Coringa le dicen en... ¿Coringa? En Brasil. Ah, mirá. Ah, claro. Acá pregúntan si te gusta La La Land. ¿Si me gusta qué? La La Land. La La Land, sí, sí, la vi. Lloré un montón con La La Land. Tuve una pelea con el chico que salía en ese momento, cuando la fui a ver. Ah, pa. Porque él decía que ellos tenían que haber terminado juntos y yo decía que si hubiese terminado juntos sería muy cliché el final. A mí me gustó que hayan terminado separados. Es la clásica película que te presentan siempre con el final. Feliz. Claro. No la vi, así que... Yo dije, para mí está bien que terminen separados. Así es la vida. A veces las cosas no se dan. Te comiste un spoiler, dale. No, igual no estaba mis planes. Claro, dije el final, chico. Mentira, mentira. Todo lo que dije es mentira. Vayan a verlo. No, ya está. ¿Cómo es el día a día con tu conejo? Preguntan acá. Mi conejo es todo lo que está bien. Es un perrito. De verdad. Tiene esa personalidad. Es como un perrito. Wow. Yo la verdad que no sabía que los conejos eran así. De verdad. Súper cariñoso. Llegamos a la casa y festeja. No sé. Es un perro. Mueve la cola. Mueve la cola, ladra, ¿no? Es casi un perro, te diría. No, pero viene, te lame, te pide comida, te pide que lo alces. Es como un perrito. Qué lindo. Sí, sí. Súper lindo. Qué lindo. Qué lindo cuando se portan así los conejos. Sí, sobre todo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. En realidad estamos robando tiempo el programa que sigue, pero no sigue porque no están. Así que tenemos tiempo. Martes 22, 18 horas. Cese Matienzo Pringles 1249. Lena presenta su nuevo videoclip. Antes que salga el viernes 25 y un manus track que va a cantar. Ya lo dijo todo, pero yo te lo repito porque está bueno. Un mini acústico. Un mini acústico. Bueno, como broche de oro, si tuvieses que decir en este momento para todas aquellas que te están escuchando, ¿cuál sería como un mensaje de aliento a que, más allá del estereotipo que ya lo hablamos antes de, sigan sus sueños que se puede, van a llegar? Que aunque tengan miedo, porque yo soy muy miedosa acá, me lo puede constatar, soy muy miedosa, soy un poco insegura, pero igual hay que cerrar los ojos y tirarse la pileta igual, porque la día es esta. Es corta. Y es una sola. Tal cual. Sí, sí. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias. Lena, chicos, creo que me pude dormir en paz. Hoy puedo morir en paz. Podés aboyar tranquilo. Sí, hoy sí. Bueno, que disfruten de la cena. Bueno, vegetariana. Gracias. ¿Van juntos, los tres? No, yo me voy a comer con mi novio, que fue el cumpleaños y todavía no lo vi. Ah. Porque se fue de viaje. Bueno. F.C. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Gracias por venir, gracias Tatán, por todo, aparte por el aguante, porque... Gracias May, que hace la segunda voz de las canciones, los coros. Gracias. Una genia. Y todos los éxitos. Gracias, chicos. Y cuando saques el CD volve. Obvio, obvio. Volveremos. Ya empiezo ahora. Te van a casar. No, de mañana. Gracias. Chicos, nos encontramos el próximo martes en Nanatecla. Ani, Luqui, Sol, Lucho, S, Jenny, todas las familias Spotlight. Gracias por esto. Nos vemos la semana en tarde. Gracias a vos. Buen fin de semana. Chau. Es tarde y las aguas, las aguas toquen mi alma. Es tarde y sumerjo, sumerjo en mí cada recuerdo. Y cuando te vayas, cuando lo que hay se vuelva gris, se quedará conmigo todo lo que sentí. Es tarde y te veo, te veo y vuelvo a vivir. Es tarde y da miedo pensar que te pierdo. Y qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer si fuera así. Cómo olvidar. Donde quieras. Desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas. Con bueno o mal tiempo. Escucha la radio. All the small things, true care, true things, I'll take one lift. You're right, best trip, always, I know, you'll be at my show.